Fundamental el teléfono móvil, ¿verdad? Podemos salir de casa sin las llaves. Bueno, ya me abrirá alguien. Podemos salir de casa sin la cartera. Alguien me invitará. Pero sin el teléfono móvil no se va ni al cuarto de baño. Eso sí, lo queremos tener siempre cerca, pero hay consejos, hay truquillos que todavía no sabemos. Y para eso hemos hecho en OndaColor este videotutorial. No te lo puedes perder. Aquí estamos con un nuevo video dedicado a consejos y trucos para el manejo del móvil. Vamos a ver algunas claves para hacer más ágil la escritura. Más ágil, incluso puede que más correcta. En primer lugar, me gustaría que vayas a la aplicación de aplicaciones de tu móvil, que en mi caso es el Play Store. Y ahí vamos a verificar que tenemos la aplicación G-Board. Pide así. En mi caso yo la tengo instalada y me sale a abrir, pero en el caso de que te aparezca el botón instalar, pues por favor le das a instalar. Es una aplicación de Google que instala en tu móvil un teclado que tiene utilidades muy interesantes. Vamos a ir desgranando cada uno de estos consejos a través de la aplicación WhatsApp. En este caso yo voy a buscar la conversación que tengo conmigo mismo y me va a servir para ir haciendo las prácticas. Vamos a empezar por el principio. Esta tecla de aquí es la de mayúscula. Si pulsas una vez, va a aparecer la primera letra en mayúscula y el resto en minúsculas. Bien. Si lo que quiero es escribir todo el rato en mayúsculas, voy a hacer una pulsación prolongada hasta que el teléfono vibre o haga un sonido o se quede la tecla de esa manera, como la flecha rellenada completamente. Y entonces, todas las letras aparecen en mayúscula. Mucho cuidado con esto porque cuando estamos usando servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram u otros, o incluso un correo electrónico, si escribimos todo el texto en mayúscula, eso equivale a gritar. Y a lo mejor no lo sabemos, pero quien recibe el mensaje se interpreta de esa manera en nuestro texto y podemos tener algún problema. Así que ya sabéis, si escribís todo el rato en mayúscula, eso significa no decir corazón, sino decir corazón. Volvemos a poner el teclado en su modo normal, que sería pulsando una vez y ya lo tenemos todo en minúscula. Ahora vamos a poner tildes. Vamos a aprender a poner las tildes. ¿Qué son las tildes? Bueno, pues es una cosa que muchas veces se confunde con los acentos. Todas las palabras tienen acento. El acento es una manera de subrayar la entonación de una sílaba concreta de una palabra. La tilde es cuando ese acento es representado gráficamente por una especie de comita que se coloca en español encima de las vocales. Por ejemplo, la palabra, que me gusta a mí mucho poner de ejemplo, corazón no se escribe así, sino que se escribe de esta forma. ¿Veis la diferencia? En la última O hay una tilde. ¿Por qué en español? Y eso es algo que no vamos a ver en este vídeo. Existen unas reglas para colocar las tildes que indican que si el golpe de voz, ese subrayado en la entonación, va al final de la palabra, en la última sílaba, y esa sílaba acaba en N, S o en vocal, pues entonces hay que poner una tilde. Vais a encontrar en YouTube muchos vídeos y artículos con recomendaciones sobre cuáles son las reglas para poner las tildes en español. Eso nos debería mucho tiempo, así que nosotros vamos a seguir. ¿Qué es lo que me interesa ahora? Que si sabéis que una palabra lleva tilde, pues se pone de la manera que he indicado. La voy a explicar más despacio. Ahora, por ejemplo, con la palabra, también vamos a seguir usando el ejemplo de corazón. Yo escribo por A, y ahora sé que la O lleva una tilde. Es verdad que me aparece aquí el diccionario como que me está recomendando que use esta palabra que ya tiene almacenada. Pero vamos a suponer que no me hace esa recomendación. ¿Cómo se ponen los acentos, en este caso las tildes, manualmente? Pues lo que hay que hacer es pulsar de manera prolongada encima de la vocal que va a llevar la tilde encima, en este caso es la O, y me salen todos los tipos de O que hay. Y yo, sin levantar el dedo, lo que hago es elegir cuál es el tipo de O que quiero. En este caso, en español, sería esta de aquí. Las tildes están un poco como inclinadas hacia la derecha. No las confundamos con esta, que es de otros idiomas, o con cosas más raras. Aquí, corazón. Acaba con N. Así de fácil. Colocar las tildes de muestra, pues, un conocimiento del idioma, una solvencia técnica, una buena presencia. Esto equivale, pues, ahora que muchos empleos se consiguen, pues, o se buscan a través de correo electrónico, o se envían cartas de presentación por correo electrónico, o incluso a través de conversaciones de WhatsApp con el empleador. Es muy importante colocar correctamente las tildes, porque forma parte de nuestra carta de presentación. Es como, imagínate que vas a una entrevista de trabajo y vas en bata. Pues, oye, seguramente no te van a contratar. Y si el proceso de selección requiere que escribas cosas y estás cometiendo faltas de ortografía todo el rato, pues, seguramente ahí ese puesto de trabajo se te va a hacer cuesta arriba. Te va a costar mucho conseguirlo. Así que, mucha atención a las tildes y los acentos. Pero, más cosas, porque es importante también prestar atención a las reglas de puntuación o a los distintos signos de puntuación que existen en nuestro idioma. Por ejemplo, si yo escribo la frase Juan tiene una casa rosa y ahí acaba la frase, tengo que poner un punto. No sabéis el montón de mensajes que recibimos en Onda Color de gente que no coloca puntos ni comas. Y eso es un problemón. Es un problemón porque muchas veces es que no nos enteramos de lo que nos está diciendo la persona. Porque los puntos y las comas sirven para ordenar el discurso, ordenar el texto. Y a veces nos ponen un párrafo súper largo sin puntos ni comas o con los puntos y las comas mal puestas y es realmente complicado. De nuevo, insisto en la idea de antes. Escribir correctamente no es una floritura de pijos. Es algo necesario para que tengamos una buena presentación hacia los demás y para que pueda haber comunicación, para que nuestro mensaje llegue correctamente. Después de puntos siempre, siempre, siempre se escribe un espacio. Dicimos, él también tiene un perro blanco coma. Porque está aquí. Después de coma, espacio. Igual que después de punto haga un espacio y después de coma, espacio. Un coche rojo y una bici verde. Y punto. Ahí tenemos correctamente escrito nuestro mensaje. Si queremos usar algún otro signo de puntuación, podemos acceder rápidamente a ellos pulsando de manera prolongada en el punto. ¿Veis? Y aquí tenemos los paréntesis, el punto y coma, los dos puntos, incluso la arroba, las comillas, abrir preguntas, cerrar preguntas. Aquí está todo. Voy a utilizar este mismo mensaje que he escrito aquí. Lo voy a copiar y lo pego. Vale. Lo dejo ahí sin enviar. Vamos a hacer algunos trucos bastante curiosos que tiene WhatsApp. Supongamos que yo quiero destacar la palabra un perro blanco. ¿Vale? Lo voy a destacar en negrita. ¿Qué significa en negrita? En negrita significa que en lugar de aparecer la palabra perro blanco con el trazo normal de las letras, pues va a aparecer con un trazo más gordo, como si hubiéramos usado un rotulador que tiene una punta más gorda. Y es una manera de destacar esas palabras. Eso puede ser útil en diferentes contextos. Bueno, pues vamos a para hacer eso vamos a coger vamos a colocar el cursor justo delante de un pegadito a la U ¿Vale? Y vamos a buscar el asterisco a ver si lo encuentro por aquí el asterisco no está el asterisco está pulsando la numeración aquí eso ¿Veis? Está pegado el asterisco a la palabra a la letra U en este caso y el final del texto que quiero destacar va a ser la letra O entonces ahí también a la derecha de la O sin dejar un espacio coloco el asterisco ¿Veis ya como aparece? Aparece en un trazo más gordo en lo que se llama negrita pues ya le puedo dar a enviar Importante que el asterisco esté pegado a la palabra por la izquierda la primera palabra por la izquierda y la última palabra que queremos destacar el asterisco tiene que estar pegado por su derecha si dejamos un espacio ahí en medio el WhatsApp nos va a hacer cualquier otra cosa menos lo que queremos Vamos a seguir contando cosas de la vida de la gente que se está poniendo muy interesante esto ahí tenemos Juan y ahora vamos a suponer que en el mismo mensaje yo quiero contar algo sobre otra vecina sobre asma por ejemplo para seguir escribiendo en un párrafo distinto sin darle a enviar un mensaje nuevo le doy aquí a esta flechita ¿Veis? que es como va para abajo y a la izquierda eso significa salto de línea si le doy una vez le doy otra vez dejo ahí una línea en blanco y puedo seguir escribiendo asma es la vecina de Juan todo el mundo sabe también enviar notas de voz se hace con este icono de aquí que lo pueden mantener ahí fijado y entonces dice Juan tiene una casa rosa él también tiene un perro blanco un coche rojo y una bici verde asma es la vecina de Juan hasta ahí la nota de voz perfecto menos gente sabe que se puede dictar cuando estamos escribiendo siempre que estemos utilizando la aplicación que hemos instalado antes la Gboard un teclado que tiene aquí ¿veis este micrófono grande? pues ahí abajo otro pequeñito otro micrófono que cuando lo pulsemos va a empezar el móvil a escribir lo que nosotros vayamos contando esto es especialmente útil para personas que quizás el español no es su lengua nativa tienen algunas dificultades a la hora de escribir correctamente pero sí tienen más facilidad para expresarse de manera oral por ejemplo si yo le doy aquí Juan tiene una casa rosa él también tiene un perro blanco un coche rojo y una bici verde asma es la vecina de Juan y hemos vuelto a pulsar el micrófono cuando el dictado ha terminado aquí podéis comprobar que me ha escrito el mensaje bastante bien aunque es verdad mucho cuidado con esto que no ha puesto ni puntos ni comas ni tampoco ha colocado correctamente las mayúsculas ahora nos tocaría ir nosotros colocando y corrigiendo lo que falta asma es la vecina de Juan ya lo tenemos como antes consejo importante si usas el dictado por voz en lugar de mandar un texto muy largo hacer un dictado muy largo te aconsejo que cada vez que en la frase haya un punto cortes el dictado y envíes el texto por ejemplo Juan tiene una casa rosa él también tiene un perro blanco un coche rojo y una bici verde asma es la vecina de Juan ahí lo tenemos ¿por qué os recomiendo hacerlo así? porque si estáis todo el rato hablando como estoy haciendo yo ahora si estáis todo el rato hablando y estáis contando vuestra vida y estáis expresando de la misma manera que cuando hacéis una nota de voz pues al final os va a salir un texto que es un auténtico chorizaco y que como no tiene ni puntos ni comas ni mayúsculas ni a lo mejor los acentos tan regular como lo mande sin revisar eso va a ser una cosa terrible que va a hacer que nadie te entienda así que mucho cuidado porque esto del dictado con voz es interesante pero hay que usarlo con precaución y estos mismos consejos son también válidos para un correo electrónico o para cualquier aplicación en la que estemos usando el teclado de Gboard del Gboard pulso encima para escribir a ver si me sale vamos a ver redactar aquí está el teclado y pulso aquí y veis que se activa el micrófono con el dictado por voz querida asma dos puntos me gustaría escribirte este correo electrónico para felicitarte por tu cumpleaños y recordar que aquí va en mayúscula por ser inicio de párrafo de frase y aquí también te envío un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto perfecto 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 veis algo curioso a veces depende del tamaño del dedo de cada uno y del grosor pues nos cuesta un poco colocar exactamente el cursor donde nos hace falta imaginar que aquí he escrito mal felicitarte escrito felicitare bueno y quiero colocar aquí pero a veces me cuesta un poco acertar es como lanzar un dardo y darle en la diana ¿no? ¿qué me puede ayudar a colocar el cursor correctamente? bueno pues yo puedo ponerlo por ejemplo aquí y ahora fijaros en la barra espaciadora si yo muevo la barra espaciadora así el dedo lo deslizo sin levantarlo si lo deslizo suavemente es como si en lugar de meter un espacio lo que hago es ir yendo de carácter en carácter y me es más fácil llegar al lugar donde quiero donde necesito que esté el cursor felicitar te resuelto y y y y y y y y